Desde el Consejo de Extensión de nuestra universidad identificamos que muchas personas de las áreas vinculadas a la comunicación o a la extensión de las facultades y del área central también en distintas secretarias, hay personas que llevan adelante acciones de difusión de información y de eventos que surgen dentro de sus áreas y que pueden estar fortaleciendo sus competencias para desarrollar textos, escrituras enfocadas a redes sociales y el manejo de redes sociales. Entonces desde el Consejo de Extensión se generó esta propuesta y actualmente lo que estamos haciendo es convocando a equipos de formadores que pueden estar conformados total o parcialmente por docentes de nuestra universidad o pueden ser también mixtos de otras universidades y demás y deben presentar, hemos puesto un plazo inicialmente hasta el 30 de este mes, presentar su propuesta en las redes de vinculación tecnológica y también en las facultades están haciendo la difusión de esta iniciativa, está toda la información, deben presentar los equipos de formadores una propuesta basada en los contenidos mínimos que tiene que ver con la gestión de las redes sociales y la redacción, el copywriting enfocado a redes sociales y dentro de esa propuesta desarrollan los contenidos. Después el Consejo de Extensión define cuál de esas propuestas es la más adecuada y pensamos el mes próximo estar iniciando estas acciones de capacitación que están enmarcadas en el programa de fortalecimiento de las capacidades de extensión de la que participa nuestra universidad y que también va a contar con un apoyo en equipamiento para las facultades y el área central enfocados, insisto, a las áreas de comunicación de cada una de las unidades académicas. ¡Gracias!